Queridos convecinos, como alcaldesa vuestra me complace haceros partícipe en este 10 de febrero de la efeméride que con mucha ilusión estamos preparando desde el ayuntamiento, junto al máximo de entidades posibles que conforman el entramado social de nuestro pueblo y que no es otro que el sexto centenario de la concesión de la Carta Puebla por parte del infante don Enrique de Aragón a la sazón gran maestre de la Orden de Santiago, desde la villa de Ocaña, tal día como hoy, el 1421. Desde ese momento la antigua aldea de la moraleja dependiente de Montiel pasó a emanciparse y fue constituida villa. He querido transmitir este mensaje desde las ruinas de Jamila, en el cerro de Barrabás, junto a la vega del jabalón y el santuario Nuestra Señora de la Antigua, origen de nuestra población, que durante el siglo XV pasaría a ser conocida como Villanueva de los Infantes, en reconocimiento a los beneficios recibidos por parte del infante don Enrique de Aragón. Hace hoy 600 años. A partir de entonces comenzó un crecimiento continuado en todos los órdenes, que se extendió durante varios siglos. Y así, en 1575, el rey don Felipe II dispuso que pasara a ser cabeza de la gobernación del campo de Montiel. Para nosotros es importante que las generaciones más jóvenes conozcan nuestros orígenes, con el fin de que sean apreciados y difundidos, despertando en ellos el compromiso con el futuro del que somos responsables todos. De esta manera, como decimos, es voluntad del Ayuntamiento resaltar este hito histórico de todas las maneras posibles. Aunque, por las circunstancias que estamos atravesando y que todos conocemos, no podrá hacerse de la forma que hubiéramos deseado en principio. En estos momentos, preservar la salud pública es acuciante. Y así, aprovecho esta ocasión también para apelar de nuevo a la responsabilidad ciudadana. En nuestros corazones se encuentran muy vivas las dolorosas imágenes y testimonios del sufrimiento de tantas familias, que han perdido o están perdiendo seres queridos sin poder acompañarlos, o que se encuentran sumidos en la incertidumbre y la angustia que produce saber que están sufriendo y no pueden recibir nuestro cariño y nuestro consuelo. Soy también muy consciente de las consecuencias que las medidas sanitarias adoptadas están trayendo. El grave perjuicio económico a gran parte de nuestro tejido empresarial, ya de por sí bastante castigado. Pero a lo largo de nuestra dilatada historia, hemos sorteado toda clase de vicisitudes. De modo que la conmemoración de nuestro sexto centenario ha de servir de acicate para firmarnos en la esperanza de un futuro que nos pertenece y que queremos construir todos juntos, cimentando este empeño en lo mejor de nuestro pasado. Quiero mostrar mi aliento, mi cercanía y mi afecto, especialmente a todos aquellos que más directamente sufren de una u otra manera el zarpazo de esta terrible enfermedad que pretende doblegarnos. Tengamos fe en que no será así. Villanueva de los Infantes unida es más fuerte.